Mario Jiménez y José Antonio Griñán hacen balance del curso político durante el Comité Provincial del PSOE de Huelva, donde se ha aprobado una resolución en defensa de los servicios públicos, porque según Jiménez, en el fondo los que están jugando con el dinero de los ciudadanos pretenden llenarse el bolsillo con este tipo de procesos. Vamos a ser absolutamente beligerantes contra todo aquel que pretenda agredir o eliminar la garantía de la prestación de servicios públicos a los ciudadanos de esta provincia, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista que sea preciso. Por eso hoy vamos a aprobar una resolución en defensa, como la han aprobado nuestros ayuntamientos, nuestras mancomunidades, la Diputación Provincial y toda la representación de la ciudadanía de esta provincia, en defensa de los servicios públicos. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien inauguró el Comité Provincial, apuntó que Huelva es siempre un referente porque tiene un partido muy fuerte. Necesitamos mucho partido, mucha política, mucha cohesión, mucho discurso, mucho estar en la sociedad, mucho explicarlo. Y no podemos volver nunca más a lo que hemos vivido, nunca más a que todo sea una mercancía, incluso el dinero o el trabajo. En este sentido insistió en que tenemos que creer en nuestras ideas y saber transmitirlas porque es el tiempo de la política, para partir de ahí construir un país diferente, una Andalucía distinta, frente a una situación anterior en la que todo era una mercancía, incluso el trabajo.